Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo, un cuerpo es mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer No va a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te vía rondo Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya estás muerto en el cementerio Tú eres un asesino, un diablo, un diablo, un diablo, un diablo, un diablo Ese tipo te tiene a borracea Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te enamore y que no te quiero Y te enamore y que no te quiero